Una imagen impagable para recibir y saludar a nuestros 86.900 suscriptores Y seguimos creciendo Una película que trajo muchísima polémica Polémica entre sectores cristianos, agnósticos y judíos Pero también una de las películas más vistas en el cine mundial La Pasión de Cristo Producida por Mel Gibson Y protagonizada por Jim Caviezel Que a los 33 años, como Cristo de edad Protagonizó La Pasión de Nuestro Señor Y con las mismas iniciales, JC Para hablar de esta maravillosa película Y para saber si realmente es la película más fiel a la historia de las Sagradas Escrituras ¿Es la película más fiel y podemos decir más católica? Bueno, para hablar de eso Lo tenemos al profesor Pablo Marini Profesor universitario y de Escuelas Secundarias De Ciencias Sagradas y Filosofía Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo estás? Bueno, y además es el autor de varios libros ¿No? Donde has tocado temas filosóficos, temas religiosos, temas históricos Esta película provocó pasión Provocó muchas pasiones Así es, así es Yo te diría que Ya desde un año antes por lo menos Había una Había un mar de fondo bastante importante En todo el mundo cinematográfico Y además en muchos blogs Que planteaban especialmente Se veía venir el tema tanto de si era una película antisemita O si era una película que planteaba una violencia exacerbada Y creo que sobre esos dos puntos fueron los más polémicos en su momento Pero eso de alguna manera oscurecía Ocultaba la verdadera importancia de esta verdadera obra de arte Como muchísimas personas lo han calificado Buena película Viste que hoy tenés Creo que tenés un acople en algún lado Fíjate Pero Fíjate si no tenés un teléfono prendido junto a la Voy a apagarlo Vamos a apagarlo porque si no se acopló Pero Viste que hoy te podés ganar el Oscar A la mejor película Mejor película extranjera Actor Actor de reparto De música Etcétera Efectos especiales Yo digo Esta película Aunque sea en efectos especiales O en maquillaje O algo así ¿No se merecía un Oscar? Sí Pero bueno Ya sabemos que Hollywood Desde el principio Le puso la prueba Enfrente No le puso un solo peso A la productora La Icon A la productora de Mel Gibson Mel Gibson tuvo que poner de su bolsillo Según lo que ha dicho ¿No es cierto? 30 millones de dólares Para poder hacerla Pero Eso de alguna manera Le dio Una enorme libertad También para expresarse Además de que No la No la filmó en Estados Unidos Sino en Italia ¿No? En dos Básicamente en dos localidades En los estudios Cinecita de Roma Y en Matera ¿No? En la ciudad de Matera Vamos a contar Antes de ir a A profundizar más el tema ¿Es cierto que se produjeron Algunas situaciones Cuasi Cuasi milagrosas Como el momento de la crucifixión? Hubo algunos Hubo algunos Algunas 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 señales ¿No? Y alguna Y hubo interferencia También se podría decir Por un lado La aparición de algunos personajes Misteriosos Que después nadie supo De dónde salieron Vestidos de blanco Pero que no Eso Eso No pude confirmarlo Definitivamente Cuando hice la investigación Sobre la película Pero Si El propio Mel Gibson Como director Se planteó Y en reportaje Lo dijo claramente El haber sentido Que Un día Decía Estamos haciendo Todas las cosas bien Soy un genio De esto Y al otro día Unas vocecitas Por ahí Que se le aparecían Digamos Que le decían No, no, no Estás haciendo todo mal ¿No es cierto? Es Es Fue una película Que Realmente Tuvo estos episodios Los famosos El rayo Que le cae Al actor principal ¿No es cierto? En el momento Que está colgado En la cruz Hubo También De alguna manera La 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 participación De sacerdotes Esto no No tiene nada De 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 Extraordinario Pero sí Que se celebraba Misa en el plató Todos los días Misa tradicional En latín Y Bueno Eso De alguna manera Más Más Las Los efectos Espirituales En los distintos Protagonistas En los En los Actores Eso también Lo han Lo han señalado Varios de ellos Y Este Han 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 Planteado Una especie De conversión O de Reflexión O de Volver a plantearse Algunas cosas Que la tenían Muy olvidadas ¿No? Bueno El actor Que hace Barrabajo Por ejemplo Eso es Interesante Pero son Detalles Mel Gibson En la dirección Le había dicho No tenés que mirarlo A Caviezel No tenés que mirarlo No te des vuelta Y No Desobedeció Y se dio vuelta Y en el momento En que se cruzaron Las miradas Que las miradas Son muy importantes En esta película Bueno Le ocurrió algo Este Como les Como les digo De alguna manera Se 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 Le Se Le replantearon Algunas cosas Que las tenía Bastante olvidadas Y Y Y Fue muy interesante Que Ese cruce De miradas Le Provocara Esto ¿No? Además Es curioso Porque Tanto la mirada De Barrabás Es impactante Que es El actor Es extraordinario Porque es un personaje Muy desagradable Creo que Anthony Queen hizo alguna vez Barrabás No Este es un Barrabás Realmente Desagradable Se nota que se ha Metido muy bien El papel ¿No? El momento que se cruza Es con un llamado De conciencia Y luego como que Olvida la conciencia Y baja por las escaleras Gritando Y demás La mirada de Cristo La mirada de Caviezel En ese momento Mirándolo Es una mirada Muy profunda También Hacia el alma De Barrabás ¿No es cierto? Seguramente Entre los dos actores Un personaje Que yo tenía dudas Cuando veía Digamos No los avances Si algún avance La película Empezaron a aparecer Era la de la actriz Que hace la Virgen María Pero Me dice una amiga mía Cuando la vio Antes que yo Me dijo Vas a terminar amando A esa Virgen María Como una persona Sí, sí, claro Bueno Pero nos estamos adelantando No sé si querés Que Básicamente Primero La película Dirigida por Mel Gibson No solo producida ¿No es cierto? Dirigida por Mel Gibson Es un Viacrucis Filmado Esto es lo que Hay que darse cuenta O sea No se trata De un documental No se trata De una película En secuencia Digamos Como cuadros De estampita Como de alguna manera Han sido Las otras películas Referidas A este tema Y que por eso Hace que esta película Y un poco La pregunta tuya Inicial ¿Por qué es la Mejor película Católica De toda la historia? ¿Por qué? Básicamente Básicamente Porque el director Independientemente De que nadie Por supuesto Nadie quiere Beatificar a Sam Mel Gibson No se trata De hacer eso Ya conocemos Que el pobre No es cierto Tiene que cargar Como todos nosotros Con sus miserias Sin embargo Es un hombre de fe Es un hombre de fe Hizo la película Con fe Eso no podemos Decir lo mismo De otros directores Que son buenos En su metier Nadie discute A Nicolás Rey Haciendo Rey De Reyes ¿No es cierto? Con Jeffrey Hunter Como así Protagonizando A Cristo ¿No es cierto? Nadie discute La profesionalidad De estos personajes De estos directores Pero en el caso De Gibson Eso fue La distancia Fue enorme Gigantesca Por eso En todas las encuestas En todas las encuestas Que ustedes quieran En donde se Se trata de hacer Una jerarquía Entre Entre las distintas Películas católicas La pasión Aparece Arriba De todo Pero además Aparece Triplicando Los votos Que viene De la segunda ¿Me explico? Es decir La distancia Es abismal Todo el mundo Está de acuerdo En que esta Es la película Más católica De la historia Eso es interesante Hay que fundamentar Porque eso Pero además Es la mejor Película de la historia Muy superior A la Católica Muy superior A la Jesús de Nazaret De Seffirelli Superior 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 Este Insisto Porque Seffirelli De alguna manera Aunque es un director Que nadie puede discutirle Sus pergaminos Comete el error De no No introducirnos No involucrarnos Del todo En lo que está ocurriendo Piensen Nada más Como un detalle Absolutamente Fuera de lugar Desubicado El que Olivia Husey La actriz Que hacía De la Virgen María En su momento En la película De Jesús de Nazaret Que no era una película Era una miniserie Eso también hay que Tenerlo presente Era una actriz argentina Olivia Husey Era una actriz argentina Sí, Olivia Husey Era argentina Había hecho Julieta En Romeo y Julieta También con Seffirelli Sí, sí, sí Bueno Ella aparece La Virgen María Con dolores de parto En el nacimiento de Cristo O sea Son cosas que No van Sí, no Realmente uno lo ve Y nos resultó Esa imagen Muy torpe Acá nos dice Un amigo Gracias A tu invitado Pablo Marini Y que relate Las increíbles circunstancias Y acontecimientos Ocurridos Antes, durante Y después de la película Ricardo nos pregunta ¿Qué representa El bebé sonriendo Cuando era Castigado Jesús? Esa es una Esa es una Típica pregunta Que siempre hacen Sobre la película Porque efectivamente La gente se preguntaba ¿Qué cosa rara era eso? Y cuando le preguntan A Gibson Sobre eso Dice claramente Que primero Se puede interpretar Desde ya Primero lo que hace es Recuerden que Estamos en un momento Terriblemente Álgido De la De la flagelación Y las escenas De la flagelación Son bastante crudas Y por lo tanto Lo que hace Gibson Como buen cineasta Es dar escapes A veces líricos Por ejemplo Recuerden que Satanás Que es Este ser andrógino Que aparece Representado Por Rosalinda Chelentano En la película Va como flotando ¿No es cierto? Por supuesto Se está deslizando En estos rieles Que van por detrás De los actores Y entonces Lo que hace Gibson Con eso Es un poco Aflojar la atención De unas De unas escenas Tremendas Que tienen que ver Con la flagelación Y como le están Pegando Porque es cuando Además Cristo Es dado vuelta O sea No solamente Se le está pegando Se le pegó Ya de espaldas ¿No es cierto? Con una doble secuencia De flagelación Sino que también Se lo da vuelta Y ahí se le empieza A pegar de vuelta En el pecho Y entonces Para aflojar Un poco Esa 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 terrible imagen Aparece también Este Este personaje Andrógino Satanás Con un Bebé O con un niño En brazos Eso Lo que decía Gibson Era que Es precisamente Lo que hace el demonio Es tergiversar Subvertir Pervertir Las cosas buenas Y qué más bueno Qué mejor Que una madre ¿No es cierto? Con un niño en brazos Por lo tanto Por un lado Puede ser una burla Al mismo Cristo Y a la Virgen En el sentido De que es una especie De parodia De la Virgen Con el niño Y por el otro También Es una burla De este Extraño Niño Que Algunos dicen Que es el anticristo Bueno Lo que Pero Lo cierto Es que también Le está diciendo Mira Cómo me cuida Mi padre Es el demonio Y en cambio A vos tu padre Te ha abandonado ¿No? Eso es un poco En resumen Los dos motivos Principales O sea Por un lado Entonces Esto del abandono Del padre Y una burla ¿No es cierto? A la Virgen Y al mismo Cristo Y por el otro lado La perversión Del demonio Que toma Lo mejor Lo más tierno Lo más amoroso Y lo transforma En una cosa Perversa Claro Lo que parás Con esta situación ¿No es cierto? Donde Cristo Es tan maltratado Así es Y evidentemente Juega un poco Con esa imagen ¿No? Así es Además de la fialdad Perdón Además de la fialdad Del niño Que está representado Por un actor Conocido En Italia Que medía Un metro De altura ¿No es cierto? ¿Qué te iba a decir? Es como que Trataron De reflejar Que no tenemos Que tener fe ¿No es cierto? El diablo Trata de engañarte No tenés que tener fe El diablo Siempre trata Es el gran mentiroso ¿No es cierto? Es el padre de la mentira Pero además Recuerden que Lo que hace De alguna manera Es presentar Una imagen Andrógina Confusa El diablo También es confusión ¿Eh? El diablo Es confusión También El diablo Divide Y confunde Y mire O sea Un poco A la historia De la película Generó mucho rechazo Bueno En parte De la comunidad judía No sé si en todos Pero en parte ¿No? En parte Fue en parte Hubo hasta Incluso Hasta algún rabino Que llegó a decir De ninguna manera Es antisemita Nobleza obliga Hay un comentario Hay un comentario La verdad Brillante De Bartolomé De Beria En La Nación Que refiriéndose A esta película La califica Implacable Impecable Impecable Así es el título Del artículo Que sacó La crónica ¿No? La consideró Muy buena Muy buena Piensen ustedes Que 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 fenómeno Impresionante Fue esta película Porque Clarín Que por supuesto Siempre ha estado En contra De Mel Gibson Le ha tenido Mucha tirria Precisamente A este director Utilizó Dos cronistas De cine Para hacer Cosa absolutamente Inédita Y única En toda la historia De Clarín Yo creo Porque No creo que lo haya repetido Eso Para hacer dos crónicas Diferentes Es insólito Eso Dos crónicas Diferentes En Clarín Si se busca El día siguiente Esto se estrenó El 25 de marzo Del año 2004 El viernes 26 de marzo En Clarín Había dos crónicas Con dos Periodistas De cinéfilos Diferentes Es curioso Uno a favor Y otro en contra Uno Uno Más Más favorable Y el otro Que trataba Se notaba Que trataba De alguna manera De criticarla Por algún lado Especialmente Con el aspecto De la violencia O del antisemitismo Este No pudo dejar De reconocer Que Mel Gibson Era un gran director Claro Eso es cierto Hay una escena Cuando ya Cristo Está Agonizando Y mira Al cielo Parece un cuadro Esa foto Parece una pintura Hecha por un artista Extraordinario No No Gracias.